Y esto va para la Virgen de Guadalupe, de los Yerbas Mi Virgen de Guadalupe, hoy te he venido a cantar Mi Virgen de Guadalupe, hoy te he venido a cantar Te traigo estas mañanitas que nunca podré olvidar Te traigo estas mañanitas que nunca podré olvidar Hoy que es el día de tu santo, te las cantamos aquí Hoy que es el día de tu santo, te las cantamos aquí Todos venimos contentos, con alegría para ti Todos venimos contentos, con alegría para ti Virgencita milagrosa, yo siempre te alabaré Virgencita milagrosa, yo siempre te alabaré A tu imagen tan hermosa, que siempre le cantaré A tu imagen tan hermosa, que siempre le cantaré Todos juntos en familia, te cantamos con amor Todos juntos en familia, te cantamos con amor Recibe estas mañanitas que salen del corazón Recibe estas mañanitas que salen del corazón Este es el grupo Los Yermans, te venimos a cantar Este es el grupo Los Yermans, te venimos a cantar Para que no nos olvides, donde vamos a tocar Para que no nos olvides, donde vamos a tocar Virgencita milagrosa, te rezaré una oración Virgencita milagrosa, te rezaré una oración Y Virgen Guadalupana, échanos tu bendición Y Virgen Guadalupana, échanos tu bendición Los Yermans, el grupo que toca rico Padre mía de Guadalupe, no me vayas a olvidar Padre mía de Guadalupe, no me vayas a olvidar Acuérdate de nosotros y bendice nuestro hogar Virgencita milagrosa, yo siempre te alabaré Virgencita milagrosa, yo siempre te alabaré A tu imagen tan hermosa, que siempre le cantaré ¡Eh papi! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo